Bueno, pues cumplido el objetivo, vamos a pasar a ver quiénes son los nominados a la mejor dirección de fotografía. Estos son. José Luis López Linares, por Madre Gilda. Me pita el pie. Sujétame el pito un momento, excelencia. Javier Aguirre Sarope, por La Madre Muerta. José Luis Alcaide, por El pájaro de la felicidad. Bueno, pues vamos a ver entonces el premiado. ¿Quién es? Tranquila, tranquila, que ya voy. José Luis Alcaide, por El pájaro de la felicidad. Recoge el premio la directora de la película, Pilar Miró. Pilar, Pilar, Pilar. Reina mía. Que no, que no me deja hablar. Mete eso otra vez, perdona, Pilar. No, Pilar, por favor. Gracias, cariño. Bueno, pues nada, enhorabuena, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias a la academia. Si estuviera José Luis, supongo que me daría las gracias a mí. Como él no está, yo le doy las gracias a él por su extraordinario trabajo en la película. Querría decir dos cosas, felicitar a todos los directores de fotografía por haber hecho una asociación y dos, dedicarle este premio a una persona que tenía que haber formado parte del equipo de fotografía y que nos dejó una semana antes, Andrés Berenguer. Gracias. 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 Gracias.